¡Suscríbete al canal! Oh, murió, murió, alcoholizado, se fue, se nos fue, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! Estamos back in the game y el día de hoy vamos a comenzar nuestro proyecto, nuestro gran proyecto. Vamos a empezar aplanando, vamos a empezar aplanando nuestro terrenito. Y, pues, a ver qué... ¡Hostia! ¿Otra vez ustedes? ¿Otra vez ustedes? ¡Ah! ¡Hostia! 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 ¡Ah! ¡Cuántos son! ¡Ah! ¡Ah! ¡Woohoo! No brincan ustedes tampoco, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Disparen, disparen, disparen! ¡Ándale! ¡Ah! 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 ¡Dense en la madre! ¡Dense en la madre! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale a tu compa! ¡Oh! ¡Le mató! ¡Ketchup! ¡Y tú también! ¡Órale, para su casa! ¡Y no vuelvan! ¡Aquí no son bienvenidos! ¡Otra vez esta cosa! Ok, bueno, continuemos aplanando nuestro terrenito. 12 segundos después. ¡Ay, este! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Tontos! Cayeron entre mi trampa. ¡Bobolones! Creo que no me voy a poder dormir, ¿verdad? ¡No! Voy a tener que enfrentarlos como un hombre. ¡Ay, ay, ay! ¿Son amigos? A ver, fíjense. ¿Qué les pasa? ¡Oh! ¡Nooo! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Y este? ¿Y este? ¿Le gustó la casa? Ok, tremendo destrozo que me hicieron. Creo que no va a ser suficiente, banda. ¡64! ¡Maldito! ¡WTF! ¿Eh? ¡WTF! ¡Hermano! ¡Eres invisible! ¡WTF! ¡Es invisible este brother! ¡Eres invisible! ¡Eres invisible, bro! ¡WTF! ¿Por qué? ¿Qué te tomaste? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Es invisible! ¡Hostia! ¡Pues no, tren invisible! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Era broma! ¡Caigan en mi trampa! ¡Hostia! ¡No! ¡Ah! No me molestes, voy a dormir. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me hagas asesinarte! ¡WTF! ¡Invasor! ¡Ah! ¡Pállame casa, maldito! ¿What? ¿Ya apareciste? Ya no eres tan fuerte, ¿eh? ¡Toma! ¡Mira comida de llama! ¿Qué es eso? ¿Verdad? Tenemos a un bro encerrado aquí. Aquí te quedas, ¿eh? Te tengo secuestrado. De aquí no sales, bro. Ok, vamos a terminar esto. Antes de que alguna otra locura aparezca. Se logra. Se logra. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Solo dos. ¡Maldición! ¡Maldición! Solo dos cubitos. Bueno, vamos por ellos. Vamos por ellos. Uno, dos. Excelente. Ok, bueno. Está agarrando formita. Ok. Lo tenemos. Ok. Ahora. La peor decisión que creo haber tomado es poner la bodega justo donde va a ir la casa. ¡Ay, Dios mío! Hay que mover la bodega. Ya tenemos nuestra planicie. Muy bien. Pero fíjate que yo creo que lo que vamos a hacer así, lo que vamos a hacer es hacerla así, en este sentido. ¿Por qué? Porque por allá sale el sol y por allá se mete. O viceversa. Algo así. Por allá sale y por allá se mete. No me acuerdo. Pero no quiero perderme esos espectáculos. Y vamos a tener ventanas de este lado y ventanas de este lado. Así contemplamos el amanecer y en la noche. Entonces, pues bueno. Hasta eso, si lo pienso, la bodega no queda tan... Tan, tan, tan mal. Podríamos empezar la casa aquí. Pero creo que no vamos a tener espacio. Entonces, lo que vamos a hacer es... Bueno. Ya la planeamos. Ok. Vamos a hacer... Voy a hacer el trazo. ¿Cuántos metros te gustaría? ¿Cómo pongo el redstone en el piso? Polvo de redstone. ¿Cómo lo pongo en el piso? ¡Una cuerda! ¡Cállate ya! No me hagas asesinarte. ¡Que no me hagas asesinarte! Ahí está. Ok. Entonces. Aquí empieza. Nos venimos. Digamos que da hasta aquí. Y... ¡Ay! No es mucho. Hasta aquí. De este tamaño me agrada. Entonces. Para hacer el trazo. Necesitamos más redstone. Pero. Más o menos estos son los puntos. Aquí. Vamos a ver. ¡Cállate! Entonces. De este tamaño va a ser esto. Ok. Aquí. ¡Cállate! Dios mío. Vamos a tener un pilotote. Ajá. Ay Dios mío. Vamos a tener un pilote aquí. De tres por tres. De tres por tres. Entonces hacemos excavación. Ok. Ok. Aquí va a ir nuestro pilote. Vamos a usar una cimentación ciclopea. Que nos la vamos a juntar aquí. Ok. Hasta acá. Ok. Ok. Así. Justo así. Entonces. Parecer. Ya tenemos más o menos el trazo. De nuestra casita. Fíjate que no me gusta tan chiquita. Se me hace que la voy a hacer más larga. Aprovechando que tenemos tierra. Más o menos para que. La casa quede como por aquí. Justo ahí. Aquí. Entonces. Así. Lo vamos a necesitar mucho más. Joder. ¡Ah! Hasta ahí. Entonces. Ok. Esto lo rellenamos otra vez. Ok. Ahí me gusta. Un poquito más larguita. Claro. Ok. Pues. Por lo pronto. Estamos bien. Ya tenemos nuestra excavación. Hacimos el tracito. Y. Bueno. What? What the fuck? ¿Se está pisteando? ¿Dónde estás? What the fuck? Se pisteó. Un tequila. Para hacerse invisible. Bro. Holy shit. Mira. Aquí está. Aquí está el bro. Quiero de eso. Yo quiero de esa que te fumas. Yo quiero de esa que se fuma a este tipo. Pues no vendes alcohol. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! Murió. Murió. Alcoholizado. Se fue. Se nos fue. Pero bueno. Ok. Y entonces. Ya tenemos nuestra excavación lista. Ok. En nuestro next chapter. Vamos. A vaciar. La cimentación. Valdita. Así que. Prepárate. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.